en realidad que la protagonista no es la protagonista de toda la serie meredith grey la única que estaba pues ya no sé su retiro ya no sé su retiro de la serie y pues nos queda poco de meredith grey ya ella lo anunció y lo que quise hacer que va hacia eso es escoger para mí cuáles son los mejores capítulos de la serie y lo escogió tres capítulos ya en mi opinión para mí son los mejores son los que más me gustaron hay muchos capítulos muy buenos obviamente y pues hay gente a la que le gusta hasta ciertas temporadas y cree que el alargamiento ya no era necesario de tantas temporadas pero pues a mí me gustan a mí a mí sí me gusta de la isa nata media pero me sigue gustando ya no lo veo por un tema de tiempos y pues porque ya no sé netflix lo sacaron de netflix pero pues he escogido de lo que he buscado los mejores capítulos que son para mí los de grace anatomy ok y son para mí los de grace anatomy ok y estos son los mejores capítulos en mi elección de grace anatomy el primero de ellos es es la muerte de george shumali no que era uno de los genios de los que empezaron la primera temporada los que empiezan como los internos y es pues la muerte de él sucede por el tema de que uno que sale de la serie del actor porque ya no ya no ya no iba a mantenerse en ella obviamente porque pues él cada uno y tenían sus problemas x pero pues como sale de la serie con su muerte no george shumali muere en la serie y éste por un accidente no intenta siempre quiso ser un héroe no él siempre ha sido un héroe y salvo una persona y por salvar a la persona pues le pasa un accidente no y llega al mismo hospital ahí está pues estaba irreconocible reconocible que será yo y esta vez ellos no sabían que estaban atendiendo a su compañero de trabajo y amigo o 7 8 9 10 10 10 10 10 oh god oh god it's george it's george it's george john doe is george now we have you omele you hear me we have you we'll fix this just stay with us omele shepherd you're not going anywhere you understand me bp's dropping you changed my life did you say it make a plan para eso ella también está enferma ella estaba con cáncer entonces este ella sueña que se ve con george ella estaba muriendo por eso que ella lo soñaba el ¡Suscríbete al canal! ¡Es más! El tiroteo del hospital ¿Es el tiroteo del hospital? Sí Del que más me gustó Y es porque Una persona pues Se atendía con él El esposo de Meredith Y lamentablemente La persona muere Y el señor le echa la culpa Pues a Derek Le echa la culpa De la muerte de su esposa Y entonces Él decide vengarse Y acude al hospital Y en el camino En que busca a Derek Se va atravesando Con determinadas personas Y pues les empieza a disparar Causa un caos Y tal Entonces Que la policía vaya Que cierren el hospital Y para eso Creo que justo Probó Un equipamiento de seguridad Y le cierran las puertas Y los ascensores No No Se apagan Todo ello Y eso ocasiona Que por ejemplo Mueran varios de ellos Como uno que muere Con la doctora Bailey Porque el ascensor No funcionaba Y ya lo quería Llevar a un piso Por ejemplo Ya esto es cuando El señor este Encuentra a Derek Doctor Shepard Sir you shouldn't be here It's not safe I know it's not safe here That's the point This hospital isn't safe You don't recognize me do you Mr. Clark Sorry Alice So what going on here I have a situation You should go to some place safe Hola Hola Oye Estás jugando para sí Me hurt Cuando decidiste Matir a mi esposa Bueno Mira No puedo poner Esa parte Bueno Ahí le dispara Hola ¿Cómo estás? Yo soy el hombre Yo soy el hombre Yo soy el hombre Yo dije a mi esposa Que sería Yo soy el hombre Y un hombre Se ve a su esposa Pero no lo hice No puedo decidir que ella Que se debería morir ¿No? No, 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 no No puedo 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 Igual, el señor sigue, escapa, sigue este tema hasta nuevamente que nadie salve la vida de Derek. Ese es uno de los mejores capítulos para mí. Está después de la muerte de George, el del tiroteo en el hospital y el siguiente capítulo para mí en lo personal que más me gusta y que creo que marca muchas cosas. Aquí, que es cuando es en la caída del avión, cuando cae con varios de los doctores del hospital. Y ahí muere, primero muere Lexi, que es la hermana de Meredith. Ahí se va, creo que la otra Grey que quedaba. Muere Lexi, al tiempo muere Mark. Arizona queda sin una pierna. Ahí es cuando se levantan, se empiezan a levantar del trauma de la caída del avión. No sé para ustedes, pero para mí, Christina y Meredith eran la dupla perfecta. Y como dice ella, ella es mi persona y viceversa, era su persona. Y me parece que cuando se fue, se fue ella, pues no volvió a ser lo mismo. Se fueron muchos, se fueron así. Tú esperas que se mantengan, por lo menos, aunque sea dos o tres, ¿no? Pero que se vayan todos, ya como que ya no es lo mismo, ¿no? Y por eso muchos decían, ah, en esa parte, en esa temporada, debía terminar y así. Ahí está Mark. Y es por el tiempo, es por el tiempo que trataron en encontrarnos. Obviamente ya había muerto Lexi, porque Lexi muere ahí nomás. Entonces, puede haber caído, que ellos despiertan de la caída del avión. Arizona pierde la pierna por el tiempo en que se demoran en asistirlos. Pues no sabía en dónde había caído el avión. El señor, el conductor del avión, que era paralítico. Y creo que sobre él va toda la responsabilidad final. Y Derek y Meredith, pues Derek y Meredith quedan con un trauma, ¿no? Cristina igual. Por eso que Cristina decía, este es el hospital, el hospital Grace Muerte, ¿no? No ponemos todo, ¿por qué? No ponemos todo, ¿no? ¡No ponemos todo! ¡No ponemos todo! A mí muere Lexi. ¡Muy bien! ¿Por qué? Pero Mark también estaba mal, ¿no? Yo... Por favor... Por favor... si es una de las más populares de los últimos cuantos siete años 8 sigue dando hasta ahora pero pues ya anunciaron el retiro ya la actriz principal que es meredith ya anunció su retiro después de unos años y era la única que quedaba de los primeros que iniciaron esto pero pero no sé pues ahora qué va a pasar porque sin meredith no hay porque creéis meredith crey de dónde va a salir el gris el hospital lleve el mismo nombre o será que lo terminan de repente es muy buena realidad es muy buena las primeras temporadas sobre todo son muy buenas no 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 pero para mí eso fue cristina y ahora y ahora que deberían verlo deberían ver que han visto vean la vez